Vitamina 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 como siempre se da una vueltita por Punta del Este y hoy tenemos realmente el placer de tener en nuestro programa invitado por primera vez a una entrevista a Enzo D.C. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien aquí muy contento de formar parte de otra temporada de Punta del Este con muchas ganas como siempre y muchos proyectos así que bueno bienvenido a Vitamina encantado que estén por aquí Bueno, contanos cuántas temporadas en Punta del Este Ya llevo 6 temporadas acá en Punta del Este así que que bastante y creciendo de a poco y y progresando ¿Qué te hace volver cada año? Me hace volver la energía del público que hay acá en Punta del Este el uruguayo en general tiene muy buena onda que hay una linda cultura no solo musical sino general las playas son hermosas los amigos y bueno las fiestas están divinas también así que es general lo que me hace volver acá a Punta del Este Enzo ¿Cómo descubrís la música electrónica? La música electrónica la descubro por allá por los 14 años este... tenía el hermano un amigo que vivía en Ibiza en España y... y nos mandaba cassette con set de... allá de discotecas y... como... bueno de la época del DC-10 de Space y... Cocoon que estaba impresionante me acuerdo en aquel entonces y... bueno de a poquito fuimos... fuimos... escuchando... este... lo que nos presentaban y... fuimos conociendo y ahí no paramos más hasta el día de hoy ¿Cuáles fueron esos primeros DJs que escuchaste en esos cassettes? ¿Te acordás? Bueno... me acuerdo que... arranqué escuchando... Villalobos... Tania Vulcano... Carl Cox... Ben Bat... por allí aparecía también... eh... Loco Dice... Luciano... una época muy linda cuando hacían la verdad una música increíble y una... otra cosa que escuché muy linda fue... bueno... que arranqué con eso fue Prodigy O sea que una muy buena escuela digamos como para ir haciéndose al oído de que era lo que estaba sonando venía directo desde Ibiza en un cassette así que... muy buena escuela eh... ¿Cuándo decidís entonces dar ese paso de ser simplemente una escucha o un claver que empezás a visitar clubs este... a ser DJ? A los 15 años por primera vez fui a Milenio y... bueno... hasta ahí... eh... no paré de salir empecé a buscar mi música me acuerdo de cuando era chico me dediqué un poco a producir estaba... 10, 12 horas produciendo luego me... me... me colgué más con el tema de DJ y... este... bueno... no he parado en realidad este... más allá de también de la música que conocí que me enviaban digo... un montón de amigos que habían acá en la vuelta ya tenían también una música increíble que eso la verdad que... más que... más que... referencia de música y de aprender y todo lo demás fue de... amigos de Uruguay realmente ¿Cómo fue entonces que esos amigos te influyen con sus vinilos, sus CDs, sus archivos en MP3? ¿Cuál es el formato que más te copa? Mirá... el formato que más me copa realmente es el del vinilo por una cuestión de... a lo largo de todo este tiempo que vengo con la música eh... veo un poco que... el tema de competencia, que CD, que vinilo, que... MP3, que pendrive, que lo que sea en realidad la música es todo lo mismo yo personalmente... eh... me... me divierto más con los vinilos eh... para mí me ha divertido y lo... lo tomo con un poco más de cariño por... por todo lo que me lleva a mí adquirir cada disco bueno... y... es... es más que nada eso, no... no... no un tema de... qué es lo mejor ni qué es lo peor es el tema de cada uno que le divierte más también la... las posibilidades que puede cada uno y... y... y bueno, eso ¿Cuáles son los sellos que se dice en vinilo? Sellos? uff... sigo... mirá... de todo un poco, este... Perlon... eh... más que nada música tipo francesa... inglesa... alemana... eh... que si ahora me ponés a hablar de sellos hay un montón... que... que... no recuerdo en este momento, pero sí tengo un montón de sellos y artistas por lo general antes estaba comprando mucha música de antes y... bueno, este año... empecé a comprar música de ahora este... pero bueno, hay un montón de sellos muy 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 buenos de antes y de ahora también están sacando una música ideal genial ¿Cuál es ese artista que venís siguiendo desde tus inicios y sigues hasta el día de hoy? o alguno nuevo que te haya realmente llamado la atención? mirá... desde... desde... desde que arranqué... en realidad vengo siguiendo a... a Tania Vulcano... eh... que está ya en Ibiza, que es residente del... del DCB, del Circo Loco hace muchos años... siempre me gustó y por suerte... este... la pude conocer que... es una... no solo una DJ... reconocida a nivel mundial y muy muy interesante... sino que una persona genial... y a nivel local... la KULT... que la verdad que... también... tiene... es increíble... la... he recorrido el mundo entero... he escuchado un montón de DJs y... set como los de... los de Edu... están... es difícil de verlo... y... bueno... Villalobos... como había repetido hoy... la verdad que... son tres referentes... personales que... 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 que los sigo y los voy a seguir siempre... contanos... sueños, juegas a futuro... tus planes... bueno... a futuro... este... vengo hace años trabajando en Ibiza... en... en España también... así que... que... que bueno... la idea es... moverse ahí con la música... ya que hay muchas oportunidades... hay que trabajar para eso... y bueno... yo creo que a poco con... con constancia... trabajo... y muchas ganas... y energía... va a salir... así que... que bien... después... luego... acá ya estoy con... con... con mi productora... con Playme... que la verdad... contentísimo... ya llevamos tres años... ha crecido un montón... tenemos un público que nos sigue... y... creamos nuestra... nuestro propio estilo... este... también soy residente en Soho... te voy contando... a medida que vamos hablando un poco... para que... para que sepa... para que sepan todos... y bueno... con Soho... también tenemos una propuesta... todos los jueves... de los veranos... con... invitados... bueno... locales e internacionales... que apuesta 100% al vinilo... perfecto... ahora... ya que has estado... varios años en Ibiza... ¿te parece... junto con la opinión... generalizada... que Ibiza se está... ovulando demasiado... que hay demasiada gente... en las temporadas? sí... la verdad que Ibiza... está cada vez más... lleno... este... bueno... se llena cada vez más... también... porque es un lugar hermoso... y la gente... bueno... se va conociendo más... a nivel mundial... y la verdad que sí... que hay cada vez más gente... realmente... tema de fiestas... de música... y de... eh... bueno... por esa parte... tenemos de todo... podés encontrar fiestas... desde lo más comercial... hasta... fiestas... este... más... para un público más seleccionado... eh... y bueno... la verdad que... que suma... estar en Ibiza... eh... a cualquier persona... o cualquier DJ... las personas también... es un lugar muy energético... es un lugar muy lindo... y a los DJ también... digo... es un lugar donde ahí... hay fiesta en todo momento... y hay... y se puede crecer... por lo menos... a nivel contactos también... que cualquier DJ... o cualquier productor... o cualquier persona... que vaya a Ibiza... siempre está en... en alguna movida... de lo que es la música electrónica... y bueno... eh... yo... eh... aparte de digo... de los clubes que hay... de todos los DJ... que son muy importantes... tengo... una camada de amigos... que son muy buenos... coleccionistas de discos... y... y para mí... ir allá... es increíble... porque... de repente... quizás no encuentro alguna fiesta... que tanto me encanta... pero sí... tengo a mis amigos alrededor... que son los que... los que me suman un montón... a la hora de... de... crecer en esto... que es muy importante también... cuando uno... arranca de cero... cómo saber buscar la música... cómo... eh... todo... todo ese sistema no es nada fácil... y bueno... eh... eso... eh... para terminar... tu rincón secreto... favorito en Ibiza... mi rincón secreto... favorito en Ibiza... a ver... este... a nivel... a nivel... natural... eh... está Cala Salada... que es una... una... una cala... que a las calas se le dice... son playas metidas entre las rocas... es un lugar increíble... después... eh... después el restaurante... más... más lindo que hay... es de unos uruguayos... llama... no te olvides de acordarte... increíble restaurante... en Ibiza... que... que... es de amigos también... y... eh... discotecas está... el... el underground... que también es... un... 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 un club ahí... Ibiza... muy lindo... con buenas propuestas... y... el DS10... el Circo Loco... la Fiesta del Circo Loco... la verdad que es lo que... más... curto allá... perfecto... así que bueno... estas son palabras... y seguridad de Enzo DC... eh... contanos entonces... algún mensaje para tus fans... y la audiencia... bueno... este... que... eh... gracias a todos por... por seguirnos... a Playme y a mí... este... siempre tratamos de dar lo mejor... y... siempre vamos con todo... con tremenda onda... y con muchas ganas... nos divertimos... hacemos esto por amor... y... bueno... eh... ya volver a Montevideo... esto... ahora en el mes de Abril... creo... que hace un tiempo largo... que no voy... volveré a Montevideo... así que... nos vemos pronto... Montevideo... y bueno... Punta del Este... estamos aquí siempre... en contacto... desde cerquita... perfecto... esto ha sido entonces... Enzo Deseo con nosotros... muchas gracias... y sigan escuchando... Vitamina... en el mes de Abril,... todo esto... 울ü sea con definitiva... todo esto... fue de la esabise... de la acuación... el fin... que excel... municipio...